Música Eres mi proveedor Eres mi dirección Sin ti no puedo amar Sin ti no hay respirar Eres refugio Dios Eres tu mi calor Yo quiero descansar Y en el cielo estar Ven abrázame Que yo sienta como me rodeas Ven ayúdame Que te sienta en mi vida entera Ven abrázame Que yo sienta como me rodeas Ven ayúdame Que te sienta en mi vida entera Eres mi proveedor Eres mi dirección Sin ti no puedo amar Sin ti no puedo Sin ti no hay respirar Eres refugio Dios Eres tu mi calor Eres tu mi calor Quiero descansar Quiero descansar Por ti no hay respirar Por ti no hay respirar Que yo sienta como me rodeas Ven en el cielo estar Ven abrázame Que yo sienta como me rodeas Ven ayúdame Que te sienta en mi vida entera Ven abrázame Que yo sienta como me rodeas Ven ayúdame Que te sienta en mi vida entera Yo quiero estar contigo 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 Señor Ven, abrázame Que yo sienta como me rodeas Ven, ayúdame Que te sienta en mi vida entera Ven, abrázame Que yo sienta como me rodeas Ven, ayúdame Que te sienta en mi vida entera Ven, ayúdame Que te sienta en mi vida entera Ven, ayúdame Ven, ayúdame Ven, ayúdame Ven, ayúdame Ven, ayúdame Gracias.